El Espíritu Santo En mi color te casco a ti, mi amado El Espíritu Santo Cuando te canto, te sientes en mi La sabiduría de mi serán Cuando te canto, te sientes en mi La sabiduría de mi serán Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz por regalar Si pruebas bien, no temer Pues tu poder me sustituirá Si pruebas bien, no temer Pues tu poder me sustituirá Una corona Tú me darás Y como premio en la eternidad No te dejó Aquí hay los momentos de lucha No te dejaré El vino y el olor te muere Apago Ay, Jesús, 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 te amo En mi sonido te cantaré Y en mi olor te cantaré Y en mi olor te cantaré Y en mi olor te cantaré En oración Te clamaré Porque tú eres mi salvador Si pruebas bien, no te enverées Pues tu poder me sospecha Si pruebas bien, no te enverées Pues tu poder me sospecha Una en oración